Amor, yo quiero hacer vida con ti Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy les presentamos Cristian Nodal celebra con orgullo a Ángela Aguilar al ser nominada en los Latin Grammy. Ángela ha demostrado ser una de las figuras más prometedoras de la música mexicana y su reciente nominación a los Latin Grammy no hace más que reafirmar su lugar en la industria. El álbum, nominado Bolero, es un proyecto en el que ha trabajado arduamente y que le ha permitido conectar de manera profunda con su público, haciendo un tributo a este género clásico. Este pasado 17 de septiembre, la Academia Latina de Grabación reveló la lista de nominados para los Latin Grammy 2024 y entre las sorpresas del anuncio destacó el nombre de Ángela Aguilar. La cantante fue reconocida junto a Becky G y su hermano Leonardo Aguilar en la categoría de Mejor Álbum del Año. La cantante no tardó en compartir su emoción a través de redes sociales, donde publicó una imagen que celebraba su nominación. En su mensaje expresó su gratitud no solo hacia la Academia, sino también a todas las personas que formaron parte de este proyecto. Gracias eternas a la Academia Latin Grammys, Bolero no es mío, es de todo el trabajo, esfuerzo y cariño de todas las personas involucradas. Disco del Año, ni en mis más grandes sueños, gracias por tanto, gracias por todo, qué locura, escribió la famosa. Además, no dejó pasar la oportunidad de reconocer a sus compañeros de nominación. Sin embargo, lo que ha generado más controversia es la ausencia de su esposo Cristian de estas importantes nominaciones, pese a su notable actividad musical en el último año, pues en esta ocasión el cantante de regional mexicano quedó fuera de las nominaciones, pero esto no evitó que él también celebrara con orgullo a su esposa Ángela Aguilar. Desde la caja de comentarios de la publicación de Ángela, Nodal felicitó al artista, que orgullo, amor, felicidades, bien merecido, escribió Nodal. Pero este no fue todo, ya que volvió a repostear la imagen de Ángela desde sus historias de Instagram, en donde una vez más mostró lo feliz y orgulloso que está de ella.